Soy Virginia González Gás, soy docente, también soy representante del Partido Socialista Auténtico en el Movimiento Proyecto Sur. Nuestra propuesta fundamental es cambiar la realidad, hacer de esta ciudad una ciudad más vivible, con menos maltrato y más digna de ser vivida. Esta es la propuesta, creemos que hay que dar una gran vuelta de tuerca a la realidad de nuestra ciudad.